¡Suscríbete! Aunque suena poco, quería cortarlo un poco más. Pero bueno, está bien, ok, vamos a golpearlo al contrato. Viernes jueves, viernes. DJ Mate Esculapio que les habla al DJ Christmas. Les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Tengo algo que pedirles a ustedes. ¿Qué será? Vamos a asumir la etapa para los bajos, ¿vale? Sí. Estamos trabajando demasiado. ¿Tú dices? Sí. Venimos con ánimo. Así que le estamos poniendo mucho. Sí, le estamos poniendo mucho. No, yo, a mí, a mí. Cada día van a hacerme notas de... No. No, estás echándole pichón. Yo estoy aporreado, papá. Estaba aporreado, pero le estás trachando pichón. Aporreado, es verdad. Bueno, le estamos echando de marchón pichón. Yo no sé, de repente vamos a acumular el palo abajo y lo echamos todo antes de carnavales. Antes de carnavales. Y extendemos los carnavales un mes. Un mes de carnavales para nosotros. Bueno, o lo aguantamos hasta que peguemos frío. No, no sé. Es que tú sabes que creo yo. Que el tema electoral obligó al programa a mantener la marcha. Vamos a mantener el tren inactivo de entretenimiento indiscutible y de reflexión profunda. Nosotros lo damos igual y tal. Tenemos todo un energío, una cosa. Pero bueno, no estamos cansados. Somos unos muchachos. ¿Qué nos puedes pedir? Tal vez el nombre palo abajo no nos ayuda. Si somos unos muchachos. Pero el nombre palo abajo hay que cambiarlo. A estas alturas, el año pasado, estábamos llegando a las 7 y cuarto. Es verdad. Una cosa así. Bueno, hubo una ocasión. Yo recuerdo que comenzamos el programa a las 8 y 45. Sí. Y nadie no dijo nada. Nadie lo notó. Nadie dijo, hoy está bueno el programa. De los mejores comentarios. Nunca antes recibido. Sí. Esto, pues bien. Sí, digo yo. Estamos ya en la reta final. Estamos ya con la Navidad encima. Bueno, estamos en Navidad ahora. Este, con el fin de año. Entonces, vamos a dedicarse al fin de año. A que se acabe el año. Y todos los programas de televisión, programa de televisión que se respete, es programa que está preparando ya su edición con lo mejor del año. Sí. Lo mejor del año. Y entonces empiezan a... Eso sí es para abajo. Porque quienes trabajan ahí son los productores y los editores. Y buscar las mejores escenas de tal cosa, las mejores noticias del año y todo aquello. En mi caso, en el caso de este programa que tengo yo en Intervenga a la medianoche. Tiene un programa ahí. Sí. ¿Tiene tu nombre? Lleva mi nombre, mi apellido, mi apellido. Sí, yo lo he dicho. Entonces, estaba la tentación. El equipo de guionistas me estaba sugiriendo. Oye, ¿por qué no hacer un resumen con lo mejor de ellos? Y no, no. Porque eso lo vamos a guardar para el primer aniversario del programa. Tiene mucho más sentido hacerlo en el primer aniversario. ¿Qué sería? ¿Cuándo? El... No sé. Bueno, pronto. Marzo, marzo. Por ahí. ¡Guau! Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Y entonces, pues no, pues no, no vamos a hacer ese tipo de cosas. A cada programa tampoco lo vamos a hacer. Porque es que ya todo lo mejor del año ya lo mismo quemando los programas que no hemos venido. No, lo que pasa es que lo mejor del año es muy poquito. No, no alcanza para mi programa. Por eso vamos a dejarlo para la última hora del último día. Es muy poquito. Miren, gente, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a suceder. ¿Qué cosas? No han pasado, no han transcurrido 48 horas desde la elección regional esta y los nuevos gobernadores no han hecho nada de lo que prometieron. No, no, no. Nada. No han hecho nada de lo que prometieron. Mira, de verdad, de verdad. O sea, yo ayer salí a pulsar. ¿Cómo? A pulsar el ánimo de la gente. Salí a pulsarlo. Sí. A pulsar el ánimo de la gente. Claro. ¿Cómo se hace eso? Y encontré una decepción tremenda. La gente reclama nuevas elecciones para el próximo fin de semana. Para el domingo que viene. Nuevas. Nuevas elecciones. Más y mejor democracia. Y en esta sí iba acá a votar. Ajá. Están ahí bastante. Sí. El porte es bueno. Se puede aprovechar el empapelado de la ciudad. No. Pues mira. Claro. Oye, eso es un reclamo que hay ahí. Ya terminaron. Recojan eso. Por favor. Gracias. Bueno, pero si hay elección el domingo, ¿no? Dejarlo una semana más. No. Oye, pues ayer pasó una cosa muy curiosa. Como saben, fue la conmemoración del fallecimiento del libertador de Simón Bolívar. Y este general dio un discurso en el panteón. No entendí nada. No. A ver, ¿por qué sería? De verdad. O sea, un momento que habló de, a ver si me acuerdo, de la antropogeografía. Ah, ok. De la antropogeografía. De la antropogeografía. Era muy, muy, muy barroco el discurso. Oye, de verdad. Qué difícil la conexión de ese señor con la gente que puede haber estado escuchando en todo el país. Y si te digo algo, yo hice el esfuerzo, hice el esfuerzo por conectar con algo. Dije, yo voy a conectar con este señor y con lo que él está diciendo durante minuto y medio. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Voy a comenzar con minuto y medio. Quedó antropogeografía. Con descanso, con reposos de un minuto, en series de minuto y medio. Exacto. Ajá. Y no lo logré. No lo logré. A los 15, 20 segundos, ¡ping! Mi cerebro me... Y lo único que recuerda es esa palabra. Me conectaba, me tumbaba la conexión. Antropogeografía. Antropogeografía. Sí, porque me llamó tantísimo la atención. Y yo dije, oye, pero este señor no está haciendo ni siquiera el esfuerzo por atrapar la imaginación y la atención de los venezolanos que estamos viendo esto en cadena nacional. De verdad que no me dio. No me dio. No me dio. No, no, no. No pude. Yo pensé que ayer iban a, digamos, inaugurar el mausoleo. El mausoleo. El mausoleo, claro. Pero tiene retrasos. Bueno, la verdad es que pensábamos que iban a inaugurar tantas cosas que no inauguraron. ¿Tú te acuerdas de la Universidad de Miraflores? ¡Eh, claro! La Universidad del Palacio de Miraflores. Sí, claro. ¿Dónde estaba el Palacio de Miraflores hace tanto tiempo? Sí. Sí. ¿Tú recuerdas en la casona? Sí, claro. Aquellos que iban a construir ahí en la casona. ¿Te acuerdas del río Guaire y navegable? ¿Lo recuerdas? Sí, eso también lo recuerdo. A salear todo y tal. Son tantas cosas. Tantas cosas. Sí, 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 sí. En fin, de Ciudad Jurídica Lebrun. No, eso sí. ¿Cómo quedó Ciudad Jurídica Lebrun? Quedó bonito. Yo nunca he ido. No, no, eso no. ¿Le pusieron feria de comida? No, no. Para que la gente pueda almorzar allá. Hubo un problema allí. ¿Ah, sí? Un problema allí. Algo pasó que... Ajá. Que no, que fui yo, no, que fuiste tú. Entonces, echaron un cuento donde tendrían que son los enanitos. Bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que no están listas todavía. Bueno. Ahora... Va la prisa, como dicen. Todo el mundo ha estado colocando, sobre todo, por supuesto, en la televisión, este mapa, este mapa que muestra gráficamente el resultado de las elecciones regionales. Sí. Donde se observa al país prácticamente todo rojo, con la excepción de tres estados que quedaron en azul. Sí. Yo no sé si ustedes piensen como yo, pero yo creo que el mapa ha quedado demasiado rojo. O sea, quedó tan rojo que me parece insuficiente tildarlo de rojo rojito. No, me parece... Deberían agregarle rojote y rojitito. Quedó rojo, rojito, rojotote y rojitito. Ay, ¿verdad? Eso no más escucha eso. Es mucho más que rojo rojito. Sería ro... Sí. Como lo rojo rojísimo. Ajá. O rojitiquito. Rojo rojazo. Rojo rojazo. Esa está buena. Rojo rojazo. Rojo rojazo. Rojo rojazo. Seis. Rojo. Rojo rojo. Rojo rojo. De repente escuché como un eco en el fondo. Yo, hola, ¿qué tal? Rojo rojo. Miren, Zona 621. Tengan ustedes muy buen día. Sintonizan de nuevo en la mañana. Ya vamos en etapa culminante. Por acá por La Mega. Donизan de nuevo en Agri. No de nuevo en la Aола de Agri. Ha pob Bom. o de nuevo en Agri. Tiene la campaña. No de nuevo en Agri. No de nuevo en Agri. Un 26 filó y희.